Que desde Argentina tengo a Verónica Ávila, con el éxito La Torranta, ¿cierto? Hola Verónica. Qué gusto tenerte aquí. Tu tema ha sido una sensación realmente, porque La Torranta es la canción que le cantaba pues Carla Tarazona a la Chabelita, o sea, ese es el tema, Dios mío. Yo lo seguía todo por internet, no me perdía toda esta novela, sí. Muchísimas chicas lo dedicaban a sus redes sociales, estaban como locas con esta canción. Te lo dedicaban a bastantes sinvergüenzas, ¿no? A bastantes a Torranta. Yo pensé que había solamente en Argentina, pero luego se ve que hay en todos lados. Verónica, hay en todos lados. Muchos nos hicieron identificar, ¿vos la dedicaste o no? No, todavía no. No, pero tuve ganas, tuve ganas. Ay, en cualquier momento. Cuéntame, Verónica, ¿tienes presentaciones ya? Ahora estamos haciendo lo que es medios, la emoción de esta canción en todos los problemas. Me han dado este disco, está lindo, déjame decir, que va a estar hermoso. Ese es mi último disco, Renacer. Acá está, mira, el número uno de La Torranta. Ahí está, es el tema como más pedido, ¿viste? En los shows siempre me piden, hace La Torranta, La Torranta, La Torranta. De hecho, en varios países, los grupos más importantes han hecho su versión también. Así que para mí... Ay, yo te creo. Sí. Por eso te decía, hay muchos de todos lados. Un mécito. Verónica, ¿cuáles son tus redes sociales para que todos se puedan seguir y estar pendientes? Verónica Ávila, ok, me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Así que ahí, aparte hablo mucho con los fans. Mucha gente de Perú me escribía, me decía, pero ¿cuándo vas a venir a Perú? Por fin. Me hacía desear un poquito, ¿viste? Y vine casi con todos ustedes. La verdad que ayer me bajé del avión, ya me estaba recibiendo la prensa. Así que la verdad que muy feliz. Qué bueno. Muy agradecida, muy contenta. Pero entonces, ¿tú sí te sabes todo el problema de Carla Tarazona y Isabel Acevedo? Por los medios. Ah, yo no. Hay que ver si es así. Uy, Dios mío. Sería sensacional si en un lado tienes a una y en el otro lado a otra. ¿Qué canción nos cantas? La Torranta. La Torranta para todos ustedes. Perfecto, la dejamos con Verónica. La Torranta para todos ustedes. La Torranta para todos ustedes. Como siempre. Mírela, mírela. La Torranta ya se va. Mírela, mírela. Otro macho va a buscar esta regalada. No le importa nada. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Te lo va a robar. Mírela, mírela. La Torranta ya se va. Mírela, mírela. Otro macho va a buscar esta regalada.